Bueno, Nacho, cuéntanos un poco cuál es la situación, cómo se está trabajando. Sí, pues ahora todavía se están haciendo trabajos de estabilización aquí en la ladera. Una vez que estabilicen esta parte de abajo, pues ya es cuando se podrá sacar todo el escombro de las casas de abajo. Pero de momento siguen haciendo trabajos de estabilización. Muy bien, cuéntanos. Ya sé, en el martes por la tarde, pues hubo... Algunos vecinos pudieran entrar durante media hora a sus casas para retirar así los objetos más importantes. También se pudo retirar algún coche, herramientas de trabajo. Teníamos bastantes solicitudes de los vecinos de poder acceder a alguna de las zonas. Entonces en esas zonas se hizo una consulta al gabinete técnico que está llevando toda la dirección de obra y nos dijeron que ya había una serie de casas que se podía acceder y a sacar algunos vehículos. Entonces esa tarde se montó un dispositivo compuesto por policías locales, bomberos y personal del gabinete técnico en el que desde las 5 de la tarde hasta las 8 y media se hicieron trabajos de coger cosas de las viviendas, de sacar algunos vehículos que estaban afectados y que pudieron entrar a recoger enseres también vecinos y bueno, pues salió bien, sin ninguna incidencia. Cuéntame, desde esta semana es un gabinete técnico formado por técnicos de distintas disciplinas que es quien se encarga de la dirección de obra y son los que toman las decisiones. Sí, en esta semana lo que ha habido es un cambio de dirección de obra porque en este caso el grupo municipal o el departamento de arquitectura municipal llega hasta donde llega y ellos tienen ahora otros cometidos que hacer y bueno, pues la dirección de obra digamos que pasa a otras empresas y esas empresas que es un grupo de empresas que hay diferentes empresas son las que van a llevar un poco lo que es la dirección de esa obra. Es un gabinete formado por ingenieros, arquitectos, ingenieros de caminos, geólogos y son los que realmente son los que van a tomar las decisiones tanto sobre la ladera como los escombros de las viviendas.